Es una decisión que en algún momento todo deportista tiene que tomar y bueno, a raíz de todo esto que está pasando y algunas cosas que uno empieza a carburar en la cabeza a medida que van pasando todas estas situaciones del COVID y que te hace estar más con la familia y empezás a ver cosas en tus hijos, en tu misma señora, en tu mamá, en tus hermanas que no has podido disfrutar a lo largo de tanto tiempo por ahí a veces empezás a recapitular todo lo que te perdiste y bueno, creo que era el momento para ponerlo en alto Te retiraste con la camiseta de Racing pero a lo largo de tu carrera vestiste otras camisetas de nivel local Sí, 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 la verdad siempre lo dije fui un afortunado, un agradecido he sido muy puteado, he sido muy resistido pero el afecto que me han dado en estas últimas 72 horas sinceramente no me lo imaginaba y no me lo esperaba tampoco de todos los clubes de la barría no solo los que he participado así que por ese lado soy un agradecido y no, 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 otras palabras no hay Bueno, en algún momento de tu carrera tuviste la posibilidad de incursionar en algún otro deporte profesionalmente creo que pudiste jugar al básquet también casi de manera profesional Sí, 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 gracias a Dios en cuanto a lo que es el deporte es repetitiva la palabra pero he sido un privilegiado he tenido la suerte de en un scouting que hizo estudiantes una vuelta el Oveja Hernández me seleccionó yo era juvenil de estudiante venían muchos chicos de afuera y tuve la suerte que el Oveja me subió a entrenar con la Liga Nacional que eso tampoco me lo imaginaba porque venía de jugar al tenis muchísimos años venía de jugar al pádel también por eso te digo, he sido un dotado de arriba que me ha dicho, bueno, este chico lo que haga en cuanto a deporte lo va a hacer medianamente bien pero nunca tuve el poder de decisión de a qué jugar eso también me llevó a pecar de no enfocarme en un solo deporte yo de chico lo único que quería era hacer todos los deportes posibles y bueno, después de grande cuando nació Lautaro empecé a jugar al fútbol y bueno, de ahí ya no paré más bueno, hablando del recorrido del fútbol y de lo que se viene ¿qué lugar va a ocupar en tu vida a partir de ahora? un lindo recuerdo espero si no me pica el bicho volver a jugar pero no creo, no, no espero que no espero que no me va a ser difícil, sí sí, sí porque ahora está todo muy lindo porque nadie está jugando nadie está entrenando pero va a ser difícil le ha pasado al 99% de los jugadores que se han retirado le ha picado el bichito por volver pero bueno esperemos que no capaz que me dedico a jugar al básquet en una maxiliga al padel qué sé yo algo voy a hacer eso sí eso da lo por descontado algo voy a hacer porque fui un chico que hizo deporte toda la vida ¿qué es lo que se llama? Gracias.